Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonízanos y vive el rock Esto es Recuerdo Reprimido Llevaba varios días caminando en soledad Con alcohol en las venas escapando a la realidad El sonido constante de tu voz en la ciudad Me hace recordarte más, no quiero irte a buscar Camino por las calles que están llenas de maldad Si algo me enseñaste es que no existe la amistad Mi sangre intoxicada me hace entrar en depresión El estar en el viaje me sacó de mi prisión Pensé que ese tema estaba muerto para mí He estado reprochando desde entonces el vivir Es porque ya no aguanto esta maldita soledad Soledad de conciencia y de espiritualidad No aguanto esta maldita soledad No aguanto esta maldita soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!